Me dice que vos le pegaste 117 puñalas a la moto No puede ser, entonces Dejera a alguien que te diga eso Eso se lo tiempo No me percate que le metiste 117 puñalas No puede ser, eh Amigo, amigo, no te acabo de entender nada No te acabo de